En el salón de clase donde usted está, ¿usted sabe quién es la voz autorizada ahí? Su profesor, no se revela en contra de su profesor que Dios no se lo va a aplaudir a usted No que yo soy hijo de Dios y usted es hijo de Dios Usted es el primero que tiene que mostrar respeto a esa autoridad Oiga bien que es que hay un desorden en el pueblo Y después venimos de que con que yo soy hijo de Dios Usted lo que es un desordenado, que no respeta autoridad Cuando usted a su maestro, que es la autoridad Por favor hermano, Romano 13, Romano 13 verso 1 Toda autoridad es puesta por el Señor Mire le voy a decir algo, no que cuando la autoridad, cuando el profesor Es que no te da derecho, es que un mal manejo de la autoridad No te da legalidad de rebelarte en contra de ella ¿Qué dice la palabra? Sobre el alto gobierna uno más alto Sobre el alto, oye lo que dice Si el espíritu del príncipe se exaltara en contra de ti No dejes tu lugar Porque la mansedumbre hace cesar las ofensas Sobre el alto gobierna uno más alto Yo no te estoy diciendo a ti Es más, te voy a decir algo Si tú quieres, abandona el salón de clase Si tú quieres, muévete a otra sesión de otra materia Todo eso es legal, tú lo puedes hacer No es que tú no te vayas No es que tú tengas que aguantar opresión No te estoy hablando de eso Es que si te vas, lo hagas del modo correcto Es que no le va a ir bien a nadie Que se revela contra una autoridad certificada Déjame ver En tu trabajo, ¿quién es la autoridad? Tú me excusa, pero aunque no te guste En tu trabajo, la autoridad es tu jefe No que un impío ora por él No que me maltrata Trátalo bien Que no quiere saber de mí Pídele al Señor que te ponga en gracia No te puedo Es que no Es que mira lo que pasa Se trata de legalidad Hay unos asuntos en el mundo Es que son delicados No que yo oro, sí, pero eres un rebelde No que yo ayuno siete días, sí, pero no te somete a nadie Siento a Dios ¿Se puede oír dar este discipulado? Yo veo gente media Dile al que te queda al lado Abróchate, que Dios te va a hablar Sí, que no quieren que uno le diga esto Entonces no es nada más atrapa Es también que usted tiene que recibir Que por eso es que lo botan a veces del trabajo a usted Y después diga que se le levantó el diablo Todo es el diablo Señor lo ata y lo reprenda Pero hermano, no Hay cosas que son de adentro Hay cosas que son internas de nosotros Déjame seguir un poquito aquí En la casa, ¿quién es la autoridad? A los jóvenes primero y a los niños No, que mi papá No te le levantes Ay, no te le levantes Ay, en contra de tu papá Ay, no te levantes Tú y él no son iguales Dios no te reconoce como lo reconoce a él Tú eres el hijo Él es el papá Tú tienes que tener cuidado como tú le hablas a tus padres Escucha lo que te digo en el nombre de Jesús A tu mamá, cuidado como tú le hablas Háblale con cuidado Que la Biblia te lo fiscaliza rápido Y después tú ves que cosas te pasan Cosas te salen mal ¿Y qué fue? Que tú necesitas sanarle el corazón a tu papá y a tu mamá Que tú y él no son iguales Y señores, esto no solamente se da en los jóvenes En las iglesias hay muchísimos adultos Hablándole a los papás y a la mamá como que son muchachos Tú tienes que oírme hoy en el nombre del Señor Ah, no, que mi mamá no me crió Que mi papá es un charlatán Pues ese charlatán y esa mujer que no te crió Son tus padres Dios, se trata de código Se trata de legalidad Y es que tú no sabes Mira lo que pasa Hay grandeza Cuando tú no solo respetas Te sometes y amas a la gente Cuando es fácil Porque cuando es fácil Cualquiera lo hace El tema es que cuando es difícil Y tú lo haces Tú desarma al enemigo Y tú andas en un nivel de autoridad Espérate, déjame decirte Espérate, dame un break Cuando tú te sometes Y andas en autoridad A ti se te someten Siento a Dios aquí A ti se te someten Te lo voy a decir ahora mejor Como lo dice Pablo Pablo dice Miren mujeres Sujétense a sus maridos Sujétense a sus esposos Cuántas nos han preguntado Cientos me han preguntado a mí Y si es inconverso Es que la Biblia no me dice Si es cristiano Sométete No es así Escúchame por favor En el único momento Donde el Señor Donde el Señor Comprende que tú no te sometas A una autoridad Es cuando la autoridad Tiene la intención De destruirte Es decir Un marido que lo que te quiere Dar golpe Todo el tiempo para matarte Tú necesitas buscar ayuda Tú no te puedes quedar En una relación así Enferma, dañada Porque te va a destruir Y la autoridad No está para destruir No está para que tú Te le rebeles Pero cuando tú tengas Que buscar ayuda Búscala Porque también Se han establecido Se han establecido Perdón Los medios de autoridad Para darte a ti El rescate necesario En el momento Que esa autoridad Te quiera destruir ¿Alguien comprende Lo que el Señor Le está diciendo hoy? ¿Qué dicen ustedes De esto? Estos temas Son importantes Hablarlo Entonces mire Lo que es que pasa Dice que cuando La mujer se somete Al marido Yo sé que esto Es incomodísimo Yo lo sé Yo no estoy diciendo Que todo Tú se lo aplaudas Hay personas Que tienen problemas Escucha No es eso Aún hasta nuestros Propios padres Hay momentos Donde nosotros Tenemos que decirle Pero papi Yo creo que eso No está bien No es que no se lo diga Es la forma Como se lo digo No es que yo voy A estar de acuerdo Con todo lo que El marido diga No hay cosas Que yo no la veo bien No es que yo Diga todo amén No señores No por favor Usted también Tiene voz Usted también Tiene derechos Claro que sí El tema aquí La problemática Aquí el modo Como lo comunico Que es Es la forma Es que cuando Dios ve Que hay dos Civilidad Ay es que cuando Dios ve Que tú lloras Porque es que tú Quieres reaccionar Pero tú dices No es que la Biblia Me manda Es que la Biblia Me dice Que yo tengo Que estarme tranquilo Porque es que Si me rebelo Pierdo el derecho Ay siento a Dios Aquí muy fuerte Es que si me Es que los Es que los rebeldes No tienen aprobación De Dios Pero yo veo Que siguen Predicando Yo veo Que siguen No te dejes Llevar por lo Que siguen Haciendo No es que Lo que hacen Es quien Los respalda Alguien está Aquí hoy Sabe lo que Dice Pablo Mujeres Sométanse Al marido Para que Los ángeles Se le sometan A ustedes No, no, no Mujeres Sométanse Porque cuando Ustedes se someten Andan en un Nivel de autoridad Los demonios Dicen Esa tiene autoridad Déjame ver Sabe lo que pasó Con los exorcistas Ambulantes Alguien ha leído Eso En el libro De los hechos Dice la palabra Que cuando Los discípulos Estaban reprendiendo Demonios Los exorcistas Dijeron Como es que lo hacen Yo sé hacer eso Eso nada más Es decir En el nombre De Jesús Es que no es así No es así Se pusieron a inventar De que a buscar Endemoniados Tráiganlo Que nosotros también El problema Es que ellos No están No están No están registrados No están autorizados No tienen legalidad Dios mío Dile al que te queda Al lado Se trata de legalidad No díselo Con autoridad Dile mire Se trata de Dile no te aloque Que se trata de legalidad Dice la palabra Que esos exorcistas Comenzaron a reprender Demonios ¿Sabe cómo lo reprendían? ¿Alguien lo ha leído? No Reprendían diciendo En el nombre de Jesús El que predica Pablo Oh Oh Porque se aprendieron La fórmula Sin tener la esencia Hay gente Hay gente que copian Tu fórmula Pero no tienen Tu esencia Dios no se mueve Por fórmula Dios se mueve Por registros Dios no se mueve Por fórmula Dios se mueve Por certificación ¿Alguien comprende hoy? Ellos se aprendieron La fórmula En el nombre de Jesús El que predica Pablo Y los demonios Ja 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 Y estos loquitos Léalo Léalo ¿Sabe lo que le dijeron Los demonios? Mira A Jesús Conocemos Está certificado Nos venció En la cruz del Calvario A Jesús Conocemos Y sabemos Quien es Pablo Ay Es decir Que cuando Dios Te levanta a ti Con un llamado El único que te reconoce No es Dios Los únicos Que te reconocen No son solo Los ángeles También te reconoce El diablo Y sus demonios Los ángeles No son solo El diablo